Diálogo Abierto ¿Cómo han visto el proceso de validación fin de semana tras fin de semana? Gracias Daniel, gracias Marían por permitirme conversar con ustedes en presencia de todos los larense Este proceso de validación que el gobierno pretendió golpear a los partidos de la mesa y la unidad Ocurrió lo contrario, lo que hizo fue que cada organización se reactivara con sus cuadros de dirigentes Y reforzáramos la comunicación con los dirigentes municipales, con los dirigentes parroquiales y los dirigentes de base Yo vengo ahorita de visitar a algunos, unas reuniones con gente de Palavecín o otros en Barroneón Y en eso andamos todos los días, todos los dirigentes, en nuestro caso un nuevo tiempo Que nos corresponde este sábado primero de abril y domingo dos de abril A partir de las siete de la mañana, en el caso de Barquisimeto, en la Plaza de la Justicia Y en el caso de los otros ocho municipios, en cada Plaza de Bolívar Es la última semana para un partido integrante de la mesa y la unidad De uno de los partidos de oposición Por eso le invito al que nos está oyendo si es de oposición O si es independiente o si considera que puede validar a un partido de oposición Ahí tiene un nuevo tiempo para que lo haga este sábado y domingo Luego vendrán, son organizaciones del oficialismo Organizaciones que respaldan a Nicolás Maduro La última organización de oposición en un nuevo tiempo este fin de semana Y los invitamos a todos, al que no haya validado A todos los larenses, particularmente a los larenses Pero a todos los venezolanos para que validen ¿Están validando desde la mesa de la unidad democrática al CNE con este proceso? ¿Le están diciendo, bueno, si creemos, entonces en el CNE desde la mesa de la unidad? No, estamos creyendo en el pueblo venezolano que quiere un cambio El CNE por supuesto es el organismo que administra estos procesos Y nosotros hemos sido muy claros al señalar que ellos han sido unos principales obstaculizadores Actuando como acláter del oficialismo Pero tenemos que hacerlo, actuar y validar Y nosotros, cuando hubo las elecciones de alcalde, Daniel Y las elecciones de la Asamblea Nacional, Marían Que nosotros no utilizamos nuestras tarjetas Nosotros sabíamos que teníamos que legalizar la tarjeta Porque hay una ley que tiene más de 30 años Que especifica que si tú en dos procesos no usas la tarjeta Tenías que ir a una validación O si por el contrario, si tú postulabas la tarjeta tuya de tu partido en el tarjetón Y no lograbas ni siquiera el 1% Como fue el caso de los partidos del pueblo llamado Ike Patriótico Tendrían que validar también por no tener al mínimo el 1% Nosotros, en apoyo a una unidad En apoyo a candidatos únicos Guardamos nuestras tarjetas Con el compromiso de validarlas en el momento oportuno Y el momento llegó pues Estamos validando nuestros partidos Han validado cuatro organizaciones La quinta va a ser un nuevo tiempo este fin de semana Y protegemos con esas validaciones la tarjeta de la unidad Que el gobierno pretendía que nosotros no validáramos Para ellos después eliminar la tarjeta de la unidad Y quedarse ellos solos con partidos para postular Con respecto a esto que acaba de decir De que el gobierno quería eliminar lo que es la tarjeta de la mesa de la unidad democrática ¿Cómo ve usted que se ha llevado este proceso? ¿O cómo ve que cómo resultó el proceso que instauró el CNE? Como usted dice que ya es una ley que tiene más de 30 años Validar todos los partidos Algunos personajes políticos dicen que esto es como una traba más para la oposición Pero entonces esto quiere decir que se está viendo beneficioso Con respecto a cómo ha venido validando todos estos partidos políticos de la oposición Es una traba del CNE por órdenes del PCV Porque nos están colocando apenas 14 horas para validar un partido en todo el país ¿Pero les ha alcanzado a todas? A todos no Fíjense, de oposición habían alrededor de 29 organizaciones Digo las organizaciones políticas conocidas y que de verdad se sabe que tienen sus militantes ¿Les ha alcanzado? Por tan alcanzado que se ha logrado a pesar de esos obstáculos a los que me refiero Por ejemplo, fíjate, en las cuatro semanas que han pasado En las colas había cantidad de personas a las cuatro de la tarde Y el CNE cerraba la máquina Quedaban cantidades de personas sin validar A esas las estamos invitando para este sábado y domingo Sin validar ¿Y por qué? Hay una, en la ley habla, una condición en todos los procesos electorales Que si al final de la tarde En las mesas de votación Es hasta las 6 Siempre y cuando no haya electores en las mesas Si hay electores debe continuar Bueno, estos señores las están cortando a las 4 de la tarde Y así está ocurriendo Y dan son 7 horas Fíjate lo que decía Nicolás Maduro en la entrega del carnet ¿Qué dijo en cadena nacional? No, si hay que durar varios días y hasta el mes de marzo déjenle O sea, ¿por qué le impides tú a una organización Que para legalizarlos en el pasado Tú tenías alrededor de un mes y hasta dos meses para hacerlo Y en este momento están dando son 14 horas Dos días cada día de 7 horas Ya han venido validándose bastantes partidos políticos por parte de la oposición A ustedes ya les corresponde el último fin de semana No por terminar el proceso Sino por partidos de la oposición ¿Cree que esto les ha servido como de experiencia O de ver cómo se ha venido realizando el proceso? ¿O que les pueda afectar un poco ya Porque muchas personas han venido validando Y bueno, ya ustedes son los últimos Por esto lo digo Tenemos una lectura positiva a este proceso Es que se ha movido esa fibra democrática del pueblo venezolano Aquí, fíjate, yo te puedo mencionar ahora con quienes hemos estado en contacto Con gente de Duaque, Leneal, Quebrada de Arriba, El Tocuyo, Sanare, Quibor Siquicica, Guadagrande, Moroturo, Sarare Hemos estado con ellos Y cuando uno va a esos sitios entonces ve a los compañeros activados Hablando con la gente del cacerío, del barrio Efectivamente preocupados por su organización Por cada una de las organizaciones de la mesa de la unidad Porque los venezolanos estamos claros Que los partidos democráticos son necesarios Indispensables en un proceso democrático Porque tú canalizas el voto a través de las organizaciones partidistas Porque en el CNE tú te vas a postular Es a través de una organización Lorenzo Manaterio no puede llegar a él Para postularme ahí No, no Es a través de una organización Y por eso validar los partidos es necesario Porque nosotros, en el caso de un nuevo tiempo Se juega es a un proceso democrático A un proceso electoral Y nosotros estamos exigiendo un cronograma electoral Porque este gobierno que encabeza a Nicolás Maduro Hay que cambiarlo A este gobierno de Nicolás Maduro Como lo dice la constitución A través de procesos electorales Hay que sacarlo porque lleva al país a un desaguadero Y nosotros tenemos que hacerlo por la vía democrática Hay que cambiarlo y hay que sacarlo y sin mostrar nada Sin presentar nada, Lorenzo Por eso, estamos presentando Si hemos presentado En el anterior Hay 100 Las 100 propuestas de la mesa de la unidad Que se hicieron públicas en toda Venezuela El organizarnos de esta forma Y siempre defender el proceso democrático O sea, las propuestas hay El generar De alguna forma La confianza A los inversionistas Eso hay que rescatarlo Un solo ingrediente, Daniel Que se respete la propiedad Para que haya producción Este es un gobierno Que no respeta La propiedad Y mientras no respete la propiedad No va a haber inversión Y van a estar los anaqueles vacíos Y no va a haber producción Los agricultores Tienen miedo de invertir En el campo venezolano Porque mañana llega Se antoja esto Y llegan con la palabrita De expropiar Y ellos no quieren perder Lorenzo Y la Expo Potencia 2017 Ahí vimos Cantidades de empresas Cantidades de empresarios Mostrar todo lo que ellos tienen Y lo que quieren para Venezuela Ahora Yo he ido a muchas ferias Y a muchas exposiciones Pero el resultado De esas ferias y exposiciones Son los productos Yo, mi condición Yo soy egresado De un tecnológico El Yaracuy En el área agropecuaria Mire, yo quiero Ver los hilos de la flecha Los hilos de la polar Los hilos en portuguesa Los hilos en varinas Llenos de grano De arroz De maíz O de sorbo Anda a verlo Vacío Entonces, ¿qué hago yo Con exponer En un tarimario Como cuando vino Nicolás Maduro A Leneal en Duaca Agarraron muestras De animales De varias fincas A una finca Que ellos habían expropiado O sea, fue Nicolás Maduro Se llevaron los animales A otra finca Engaño Una exposición Tú la puedes hacer En Venezuela Hay material Y en eso estamos de acuerdo Y empresarios Con cualidad Pero conviértelo En el campo En confianza Para que eso se invierta Y se convierta En comida ¿Cómo haces tú ¿Cómo haces tú persiguiendo A uno de los principales Productores de harina precocida? Y lo andan Es persiguiendo Que le dice Pelucón El propio Nicolás Maduro Dentro de estas expos Que se han estado realizando El gobierno De Nicolás Maduro Ha estado Otorgando créditos A distintas empresas Para la producción Acá en el país ¿Esto cree que sea beneficioso Y que va a poder Como calmar un poco La situación que se está viviendo? Mucha plata Se ha entregado A Lorenzo Mira Ahora la cosa Es a quienes Se la han entregado Se la han entregado A los verdaderos productores Este gobierno Ha sido sectario Ellos no ayudan A los que no estén con ellos Fíjate que ahorita Hay cantidad de personas Que no validan Porque van a perder Su trabajito Muchos dicen así A pesar de eso Te han dicho Muchos Muchos Ayer mismo Me lo dijeron un amigo Y porque si Mira Pero tú no estás trabajando No pero mi hija Está empleada Me la votan Entonces Tú tienes El gobierno Tiene que hacer Esos acuerdos Con los gremios Tiene que hacerlo Con Fedeagro Tiene que hacerlo Con la sociedad de ganaderos Fedenaga Esos son los grupos Que tienen Agremiados A la mayoría Productores Y ellos son los que Saben producir No hagas Acuerdos Con activistas Solamente De tu partido Aquí Así como hay PSUVistas Que son trabajadores Y honestos Que si los hay Mira La mayoría De los gremios De productores Que no están con gobierno Son gente que produce Ándate Al estado Huarico Y al estado Portuguesa Y te busca Los productores De arroz Ahí los vas a conseguir No los vas a conseguir En el PSUV Por cierto El presidente El presidente de Fedeagro Es de portuguesa Y está en ese gremio De arroz Apóyalos Dale confianza Permíteles que vengan Las semillas Vamos a cambiar De rubro Lara Papa Cebolla Tomate Pimentón Ninguno de esos productos Que comemos todos los días Las semillas se producen En Venezuela Hay que exportarlas Ah no Pero se la dieron A unos generales A unos militares Que nunca son dedicados Ni están entrenados Profesionalmente Para el área de producción A encargarse De esos alimentos Deja que Mira Lo del cura Para la iglesia Si los militares Son buenos Pero en los cuarteles No vendiendo verdura Y sembrando papa Ni pendiente de ellas Y mucho menos Pero ellos están Más pendientes Que de las papas Es del cambio del dólar Que salen a 10 Bolívares Por el gobierno Y en el mercado paralelo Pasan los 3 mil Conversamos con Lorenzo Monasterios Él es el presidente Del partido Un nuevo tiempo Al regreso Conversaremos con más Y le daremos más información Sobre esta validación Este próximo fin de semana No se aparten Diálogo abierto